Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el WoW y vamos a abrir bolsas de las expediciones insulares ¿Qué es esto? Pues son bolsas que vamos a obtener a través de unas expediciones, unas gestas digamos de BFA, de la expansión anterior a Shadowlands y que en ellas cuando ganemos nos van a dar chapas lo mismo de siempre, igual que en las veces, igual que en los distintivos del tiempo, los objetos de valor, todas estas cosas Pues aquí nos van a dar doblones, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con los doblones? Comprar bolsas ¿Por qué? Porque vamos a tener dentro de esas bolsas oportunidad de obtener monturas, pets y transfigurables así de cosméticos y yo estoy buscando pues una montura que es muy chula, que os la pondré por aquí, ¿vale? y que es un draco crepuscular, pero que tiene un contorno, un trazo así en los bordes, así de un color rosita, violeta y que está en sí muy bien lograda la montura y me encanta, ¿no? y la quiero conseguir, ¿no? así que para ello os voy a enseñar qué tenéis que hacer para conseguirla os diré algunos truquitos y finalmente abriremos algunas bolsas que he ido farmeando estos días así que dentro vídeo vale, pues ya estamos por aquí en el WoW bueno, vamos a abrir las bolsas pero antes deciros que yo he loteado ya dos monturas de, no sé, casi he hecho 100 creo que he hecho como 85 míticas de estas, bueno, míticas la mayoría han sido heroicas, pero de hacer como 30 y pico o algo así míticas he ido loteando objetos, que por ejemplo tengo aquí una cabeza de maya, de transmog, una daga estos hombros que están súper chulos para un mago Frost, por ejemplo luego tengo muchas más placas, espero que se las he enviado a mi paradín pero que, bueno, luego os enseño así de todo el correo que le llena de bazofia y tenemos por aquí algunas cosas muchas de estas, hay algunos que se venden en subastas, ¿vale? y que se venden muy bien hay algunos, pues ya os digo por ejemplo, hay una maza de un pescado o algo así que me comentaba un guiri que se vendía por 200k de oro, ¿vale? o sea que si ya la tenéis, pues mira vendéis ahí unos raris por un precio muy suculento, ¿no? como consejo, os digo que aquí están las expediciones insolores en la horda, ¿vale? tenemos que venir a Azul de Azar, a Azalor, si no habéis venido nunca es contenido de BFA de la expansión pasada y está justamente aquí abajo a la izquierda de todo el mapa, ¿vale? en el caso de la alianza, pues, a ver, ¿dónde está el mapa de Lali? ¿dónde está esto? es en las islas, en cultiras, ¿vale? en Lali está a ver si me sale de la ciudad vale, perfecto está por aquí abajo por los muelles, ¿sabéis? o sea, este es el barco está aquí el barco, ¿no? de la alianza y entonces por aquí, en los muelles de aquí está lo de las batallas insulares, ¿vale? o sea, que venís aquí y en solo queue o sea, en solo podéis apuntar normal heroica según la dificultad que elijáis más recompensas vais a obtener, ¿vale? más probabilidad de loot de bolsas con mejores doblones más cantidad de moneditas para luego cambiarlas para recompensas, bolsas o lo que queráis, ¿no? y lo suyo es hacer heroicas y spamear por el chat del grupo que forméis un grupo para míticas porque así vais a obtener las monturas más fácilmente más cantidad de doblones más pets más objetos transfigurables, ¿vale? o sea, siempre que podéis spamear por el grupo que forméis grupo para míticas porque si no, no hay ninguna forma posible en la que os permita buscar ¿sabes? no hay un buscador de batallas insulares, ¿no? de expediciones insulares aquí como son las bandas antiguas ni nada, ¿sabéis? o sea, no hay no existe y debería existir Blizzard, por favor pon algo así para que la gente pueda rociar esto o simplemente dar aquí buscar otra impulación o lo que sea, ¿no? y os digo bueno, cada semana pues eso igual no sabéis y tal pues va cambiando las batallas insulares, ¿vale? no siempre están estas esta semana ha salido estas y lo bueno es que en esta isla suele haber bastantes invasiones y con bastante loot, ¿vale? yo aquí he dropeado creo que fue en esta no, en esta el murciélago que es de color azulito el cazador creo que se llama cazador a ver lo voy a poner por aquí cazador cazador sangriento ¿vale? y luego looteado pues el yeti, ¿no? el yeti en el callo volcánico creo que fue en lo de azales y hondo suele haber bastantes invasiones de los dracos crepusculares pero de momento no he tenido la ocasión de lootearla mis compañeros con los que he estado así de míticas han loteado la 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 medusa a ver si sale por aquí medusa de oleaje ¿vale? que está chula está graciosa y está guay y luego han loteado alguna cosa por ahí el 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 bueno hay una montura que es muy similar al Kilen este que era de la edición coleccionista de Pandaria pero de color rojo ¿sabéis? que está por ahí pero como no me sé el nombre pues nada y ahora os traigo aquí al barco de la horda porque necesitáis saber esto como consejo ¿vale? que yo no lo sabía y me lo enseñó un señor ¿vale? aquí hay un orco Eitrick ¿vale? lo voy a marcar este señor al igual en Lali también en el barco de Lali pues habrá otro que es el que te va mejorando pues esto según los recursos la campaña de guerra y en la parte 3 el nivel 3 hay uno que recibes más cantidad de doblones de las expediciones insulares ¿vale? o sea es algo que tenéis que mejorar sí o sí ¿vale? que lo tengáis mejorado para así conseguir más doblones y con lo cual pues más bolsitas para vuestros farmeos aquí de las expediciones insulares ¿vale? y ahora sí que sí pues vamos a abrir las recompensas ¿vale? que aquí tengo bueno algunas de placas de esto de hidraxis este está muy chulo para el mago frost ¿vale? un look así invernal este no tanto y este bueno de otro color uno que era verde de raíz y azul creo que hay ¿no? y bueno estos placas así como en el orco no se ven mucho ¿no? no se ven muy bien bueno la probabilidad de loteo aquí del draco que quiero yo ¿vale? que lo tengo por aquí como se llama el el uy no me sale ahora el nombre insular isla insular uy espérate que me bajo yo este el escamadrono de isla es el que quiero yo a ver si lo consigo lotear ¿vale? a ver tengo cuatro bolsas tiene que salir algo por favor ¿vale? le doy a abrir y me da una cría una pet ¿vale? la prendo y una cintura de maya bueno cinturón azul bueno pues aprendemos la apariencia muy bien y unos hombros de maya ¡oh! bueno están chulos que son de de un hombro solamente vale está bien los voy a prender también vale listo y a ver la siguiente mochila me da nada unas manos de placas que es como de los defensores del honor y muñeques de cuero no se ven porque porque no va muy simples ¿no? las muñeques de cuero vale una bazofía completa lo que me ha dado ahora y unos restos pues vale una misión que nos va a dar simplemente pues una acerita que no necesitamos para nada ahora mismo y caparazón eso no se si lo tenía ya o no bueno a ver esta más caparazones de acerita una morraña arma de puño de un gargio bueno para transmogs ¿no? y placas manos las mismas que tenía antes pues muy bien yo creo que hasta la voy a prender voy a prender el arma de puño este para tenerlo con otros personajes ¿no? y la última cajita me tocaron me tocaron me tocaron me tocaron la puerta caja la puerta caja digo verás como no tenga espacio en la bolsa y se me borre uff creo que igualmente se te manda el correo ¿no? pero aquí lo tengo no me lo creo tío no me lo creo digo no puede ser ¿dónde está? isla isla por favor me lo voy a poner ya mismo ¿dónde está? este de entrañas fuera oh sí oh sí oh sí oh sí madre mía es que está está chulísimo está chulísimo oh no oh no está guapísima no puedo volar porque todavía no tengo esto de volar yo en su lugar pero no me lo creo ay mira este lo ha loteado también este tío es lo lote a todo ese tío lote a todo ¿vale? ¿qué me ha tocado más? gran cinturón de placas bueno para de casas y cosas yo creo que estas cosas se venderán bien unos pies de cuero no están mal ¿no? así para un look no sé verdeante con la mochila esta que es de de babas de cosas así de pues como deciros de peste ¿no? esta que se lo tiene en Malteraxus bueno pues no está mal ¿no? lo que me ha salido igualmente me falta que me falta con esa bolsa las bolsas que estaba comprando me faltan una montura que es el Stonehide el Elderhorn que es un arce ¿vale? o sea que pero bueno ese ese sale en otras mochilas ¿sabéis? así que bueno igual cojo otra a ver cuáles cuáles hay disponibles y así ya a ver queda la cadena aterradora la cadena aterradora creo que daba solamente una montura ah no queda cae el Yeti la montura del arce y el Killen este el Killen y luego en la otra azulita da simplemente el el arce bueno pues voy a coger la épica para ver si me sale el Killen pero antes toda esta morraña que tengo aquí bueno también me salió esto estos pantalones de tela que están muy chulos para un look así oscuro ¿no? para un mago mi mago pero como no es sorda tendré que subirme un horde aquí la verdad vale voy a matar las cosas al personaje placas para así liberarme espacio ¿sabéis? vale estas mallas estas daga tela bueno la tela la voy a mandar también simplemente para quitarme la de encima estos placas placas esto nada placas cuero bueno así yo creo que tengo espacio suficiente ¿no? lo que sí voy a vender lo que es el arma de puño esta y que había vendido más el cinturón y esta daga la voy a prender también vale aprendida y ahora pues nada simplemente abrir la mochila la caja que no me sale el nombre vale a ver abro y me da pets ¿no? una maza a ver la maza bueno no está mal tiene un poco de animación no está mal no está mal no es un un bellezón la verdad pero la vamos a dejar pasar le voy a prender esta cabeza y la voy a prender también esto que es otorga reputación pues vale y esta es una pet vale vale y esto estos hombros de malla los tengo que vender vale pues no pues no voy a venderlos y que me faltaba esta cabeza también venderla muy bien y en la maza esta y listo esto ya es cuero que se lo voy a mandar a mi pícara a ver metal war vale ah vale claro es que no es de otro reino es de otro reino David es de otro reino ah bueno pero se lo mando a la a la a la a la monk a la monk esta low que tengo y listo vale voy a conectar con el personaje horda con una tasa y veamos a ver que cosas había conseguido de transmogs vale pues ya estoy por aquí estaba yo pensando voy a comprar bolsas es que no tengo bolsas tío vale le he mandado un montón de cosas a ver muñecas esto es lo de tela no la de ataduras de hidraxis ah tengo ya el conjunto tengo hombros y piernas de hidraxis estas piernas son ah son las botas de un setasismo uno este que es un refugio del ocaso está guay la tela la verdad la toga está chula vale cintura de placas así de kilen vale sin más esa arma de fuego una caca esta sí que está chula la cabeza vale es como las otras de tier pero de color azul está chula esta de mogu piernas mogu bueno voy a ir cogiendo algunas cosas por ejemplo esto así para que vea yo si se vende o no una daga muy básica maza básica esas se obtienen por raíz así que pues tampoco tal es una espada la voy a coger de hecho a ver cuánto si se vende o no otra espada esa es más fea y esto es lo que hemos visto ya ¿no? igualmente voy a coger yo que sé los hombros de tela no los voy a vender pero bueno para verlo los georriscos bueno de tumba y este y este de DK digamos a ver si se venden aquí en subastas a ver nada 14 oros este 2000 y pico bueno pues vale la cabeza ostras la cabeza 80.000 oros ostras es que está muy guapa yo creo que no hay ningún otro modelo que sea de color azul porque los de estos son los de Firelands y es uno de color llameante naranja y otro más rojizo ¿no? vale la espada 12K vale los hombros de Hideraxis 30K las piernas son las de antes vale y estas otras vale bueno oye pues aún me han caído algunas cosas interesantes a ver yo no tengo DK esto le quedaría bien a un DK así que la voy a vender venga 7999 a ver si alguien lo compra ¿sabéis? vale y yo que sé la espada esta la verdad que está chula ¿no? es la espada que estaba chula sí de color azulito tal me la voy a quedar de momento los de Hideraxis no lo voy a a vender y estos de tumbas pues también como tengo varios pues bueno lo voy a vender ¿sabéis? así un eurito más barato y listo esto que es ligado vale estas piernas tampoco es que se vean mucho entonces bueno y el cinturón no había dicho que no valía nada ¿vale? a ver si hay algo más por ahí que valga bastante es que esto realmente yo creo que que no va a valer nada esto vamos a ver los escarpes esto lo de tela por ejemplo que tengo aquí un montón de morraña vale voy a mirar esto lo de tela a ver si si se vende bien simplemente por curiosidad a ver 10k la cabeza de mogu barata los escarpes de tumbas de guardian 20k y las piernas de hidraxis 30k vale bueno supongo que habrá gente que se lo compre ¿no? pero es muy fácil obtenerlo si hacéis muchas míticas en un día o dos os sacáis estas cositas ¿sabéis? o igualmente para farmear pasta ¿no? y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo que hayáis pues visto que gran suerte he tenido para la última caja la última bolsa obtener la montura que suerte la verdad que de 4 bolsas una me ha tocado y bueno ya sabéis que bueno para obtener pues estas monturas o pets o más probabilidad de obtener tablones pues es mejor hacer míticas ¿vale? siempre que podáis spamear por el grupo de formar un grupo en heroicas con gente de guiris o lo que sea y hacer míticas ¿vale? pues vais a obtener con mayor probabilidad las monturas según las invasiones que haya va a haber más invasiones más raros bueno vas a tener mucha más probabilidad de lotear algo bueno ¿no? que estéis buscando ¿no? que simplemente en las heroicas os vais a matar a fer y no vais a conseguir tantas bolsas ¿no? y recordad pues mejorar esa cosa que está en el barco ¿no? eso de los recursos y con ello vais a obtener más moneditas que os va a gustar ¿no? esa mejora así que bueno dicho esto me voy a quedar por aquí dando vueltas volando un rato con mi maravillosa montura y nos veremos en un próximo vídeo chao 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 chao